Las respuestas del gobierno y del mercado. Debido a que ciertas organizaciones de negocios gigantes en Estados Unidos se denominaban trusts, las leyes destinadas a prohibir los monopolios y los cárteles recibieron el nombre de leyes antitrust, que, en adelante, llamaremos leyes antimonopolio. Sin embargo, estas leyes no son la única manera de luchar contra los cárteles en el mercado. Además, las empresas privadas pueden emprender acciones mucho más rápidamente para culminar exitosamente un juicio antimonopolio que aquellas que necesita el gobierno y que pueden durar años. Durante el apogeo de los trusts en Estados Unidos, la empresa Montgomery Ward era una de sus principales oponentes. Ya sea que el trust haya consistido en maquinaria agrícola, bicicletas, azúcar, clavos o hilo de bramante, Montgomery Ward buscaba fabricantes que no eran parte del trust, les compraba por debajo de los precios del cártel y luego revendía los productos por debajo del precio minorista de los bienes que producían sus miembros. Dado que Montgomery Ward era la mayor comerciante minorista del país en ese momento, también era lo suficientemente grande como para construir sus propias fábricas y hacer ella misma sus productos de Ser necesario La aparición más adelante de otros grandes comerciantes minoristas como Sears y la cadena de alimentos AIP confrontó a los grandes productores con empresas gigantes capaces de producir sus propios productos y venderlos en sus propias tiendas o capaces de comprar lo suficiente de una pequeña empresa fuera del cártel, permitiendo así que dicha empresa creciera hasta convertirse en un gran competidor. Sears hizo ambas cosas. Produjo estufas, zapatos, armas y papel de pared, entre otras cosas, además de subcontratar la producción de otros productos. AIP importó y tostó su propio café, enlató su propio salmón y horneó 500 millones de barras de pan anualmente para vender en sus tiendas. Las empresas gigantescas como Sears, Montgomery Ward y AIP eran particularmente capaces de competir contra varios cárteles de manera simultánea. Sin embargo, otras empresas más pequeñas también eran capaces de restarle ventas a los cárteles en sus respectivas industrias. Su incentivo era el mismo que el de un cártel, el lucro. Donde un monopolio o cártel tiene precios que producen ganancias mayores a las normales, otros negocios son atraídos a la industria. Esta competencia adicional tiende a forzar los precios y ganancias. Para que un monopolio o cártel pueda continuar obteniendo ganancias por encima de un nivel competitivo, debe encontrar formas de evitar que otros entren a la industria. Una manera de aislar a competidores potenciales es hacer que el gobierno prohíba que otros operen en ciertas industrias. Los reyes otorgaron y vendieron derechos monopolísticos durante siglos, y los gobiernos modernos han restringido la emisión de licencias para ciertas industrias y ocupaciones, desde las aerolíneas hasta el transporte terrestre o el trenzado del pelo. Las explicaciones políticas para estas restricciones están siempre a la orden del día, pero su efecto económico neto es proteger empresas existentes de nuevos competidores potenciales y así mantener los precios en niveles artificialmente altos. Durante parte de la segunda mitad del siglo XX, el gobierno de la India no sólo decidía a qué empresas le daría licencias para producir qué productos, sino que imponía límites de cuánto podía ser producido por cada una. Por ejemplo, un fabricante indio de patinetes fue llevado ante una comisión gubernamental porque había producido más patinetes de lo que le estaba permitido. Asimismo, un productor de medicamentos para resfriados temía que la gente hubiera comprado, demasiado, durante una epidemia en la India. Los abogados del fabricante de medicamentos para resfriados pasaron meses preparando una defensa legal por producir y vender más de lo que le estaba permitido, en previsión de que su cliente fuese demandado ante esa misma comisión. Todo este costoso trabajo legal tuvo que ser cubierto por alguien, y ese alguien fue, en definitiva, el consumidor. Ante la falta de prohibiciones gubernamentales contra el ingreso a ciertas industrias, varios esquemas inteligentes pueden usarse de manera privada para erigir barreras que excluyan a competidores y protejan las ganancias monopolísticas. Sin embargo, otras empresas tienen incentivos para ser igualmente inteligentes y eludir estas barreras. De la misma manera, la efectividad de las barreras de ingreso ha variado de industria en industria y de época en época dentro de la misma industria. La industria de la informática era muy difícil de penetrar en la época en que el ordenador era una máquina gigante que ocupaba miles de metros de espacio y el coste de fabricar dichas máquinas era igualmente gigante. Pero el desarrollo de microchips significó que ordenadores más pequeños fuesen capaces de hacer el mismo trabajo y que los chips, puesto que eran baratos de producir, pudiesen ser fabricados por empresas más pequeñas. Estas incluían empresas localizadas en cualquier parte del mundo, de tal manera que incluso un monopolio de carácter nacional no era capaz de evitar la competencia en la industria. A pesar de que Estados Unidos fue el pionero en la creación de ordenadores, su fabricación se extendió rápidamente hacia el este de Asia, que comenzó a proveer ordenadores para gran parte del mercado estadounidense, incluso cuando dichos ordenadores tenían marcas estadounidenses. Además de las respuestas privadas a los monopolios y cárteles que surgen de manera más o menos espontánea en el mercado, están las gubernamentales. A finales del siglo XIX, el gobierno estadounidense comenzó a responder a los monopolios y cárteles a través de la regulación directa de los precios que éstos podían cobrar y mediante el inicio de acciones penales en virtud de la Sermann Antitrust Act de 1890 y de otras leyes antimonopolio. Las quejas sobre los altos precios monopolísticos de los ferrocarriles en lugares donde éstos tenían monopolios llevaron a la creación en 1887 de la Comisión de Comercio Interestatal, la primera de muchas comisiones reguladoras federales que se crearían con la finalidad de regular los precios cobrados por los monopolistas. En Estados Unidos, en la época en que las empresas telefónicas locales eran monopolios en sus respectivas regiones y la empresa matriz, AT&T, tenía el monopolio del servicio de larga distancia, la Comisión Federal de Comunicaciones controlaba los precios cobrados por AT&T, mientras las agencias reguladoras estatales controlaban los precios del servicio de telefonía local. Otras soluciones han consistido en aprobar leyes contra la creación y mantenimiento de un monopolio o contra varias prácticas que emergen del comportamiento monopolístico, como la discriminación de precios. Las leyes antimonopolio, en Estados Unidos, estaban destinadas a permitir que las empresas funcionasen sin el tipo de supervisión gubernamental detallada que está presente bajo las comisiones reguladoras, pero con el tipo de supervisión general, como la que tiene la policía de tránsito, que interviene tan solo cuando existen violaciones específicas de la ley.